¿Cómo trabaja el acelerador lineal, Electa? Todas las células del cuerpo se pueden dañar o matar con radiación, pero las células del tumor son más sensibles a la radiación que las células normales. La radioterapia, utiliza este principio para dañar o matar las células cancerosas anormales en el tumor. La radioterapia acertada, depende de la capacidad del acelerador lineal o LINAC, para entregar la dosis adecuada de radiación al tumor, mientras que se asegura la mínima radiación al tejido normal. El LINAC, produce un monitoreo y control exacto, y ajusta el haz de radiación para bombardear al target. Generación del haz Las ondas de radiofrecuencia, son colocadas en la guía de ondas por el magnetrón. Esta es sincronizada con la inyección de los electrones, dentro de la guía de onda, por el cañón de electrones. Las ondas de radiofrecuencia, aceleran los electrones a lo largo de la guía de onda. El máximo es creado, cuando los electrones chocan, e interactúan con el target. El magnetrón controla la potencia y la frecuencia de las ondas de radiofrecuencia, el cual determina la energía de los rayos X producida. El acelerador lineal, usa un cañón de electrones, tipo espiral, situado al final de la guía de onda. Los electrones son producidos por el calentamiento de un filamento de tunsteno, y son inyectados dentro de la guía de onda. El número de electrones inyectados, es controlado por la temperatura del filamento. Los electrones son acelerados a lo largo de la guía de onda, hacia el target. La guía de onda contiene una serie de células de cobre, con pequeños agujeros. Estos pequeños compartimientos, permiten a los electrones, viajar a lo largo de la guía de onda, y ayudar a centrar el haz, asegurando que el haz de electrones, no se vea impedido por otras partículas. La parte negativa cargada del haz de electrones, es controlada por dos grupos de magnetos cuádruples, llamados Steering Clans, que lo rodea, y dos grupos adicionales de enfoque, ayudando a cuidar las diferencias con el haz de electrones. Así que es muy fino, con el diámetro similar a una cabeza de alfiler, cuando este golpea el target. El sistema entero es enfriado por agua. Los electrones salen de la guía de onda, y entran al flight tube, donde el haz, es redireccionado hacia el target. Los electrones viajan a lo largo de la trayectoria slalom dentro del flight tube. Tres pares de magnetos, en el otro lado del tubo, hacen que el haz de electrones se dobla a través de dos vueltas del slalom. Este proceso, no solo posiciona el haz para dar en el target, sino que también concentra el haz, a un diámetro de un milímetro. El diseño de los imanes, les permite enfocar los electrones, en diferentes energías dentro del mismo target. Esto se llama, comportamiento acromático. Este doblado slalom, es único de los aceleradores lineales selecta. Esto ayuda a minimizar el tamaño de la máquina, y asegura que el isocentro se mantenga, lo cual es importante para el tratamiento del paciente. Las altas energías de los electrones, llegan en paquetes al target, donde la energía del electrón es convertida en fotones o rayos X. Los fotones de alta energía, surgen del target, en una variedad de direcciones. El colimador primario, solo permite a los rayos X, pasar a través de él, creando un haz común. El colimador primario, minimiza la fuga, y por lo tanto, absorbe los rayos X dispersos, que viajan en dirección lateral. También define el tamaño máximo del haz de radiación clínico. En esta etapa, los fotones no están distribuidos uniformemente a través del campo, así que se coloca un filtro aplanador en la trayectoria del haz. El filtro viene con una diferente densidad en el centro, creando un haz uniforme. Medición de la dosis. Los fotones ahora, pasan a través de la cámara de ionización, que produce mediciones del haz, con una calidad de monitoreo, la cual es medida en el control, simultáneamente dentro de una cámara de ionización independiente. Hay una cámara de ionización primaria, esta mide la dosis de radiación y corta el haz, cuando la dosis requerida ha sido entregada. La cámara de ionización secundaria, funciona como respaldo, y restaura la radiación, si la cámara primaria, falla. La máquina de tratamiento, debe replicar el haz modelado en el sistema de planificación, esto es fundamental para la precisión del tratamiento dado. La calidad del haz de radiación, es llevada a cabo, mediante la cámara de ionización, la cual usa 70 electrodos, para monitorear diferentes secciones del campo de radiación. El haz de radiación, está casi listo para tratar al paciente, pero antes de comenzar el tratamiento, es necesario adaptar el tamaño del campo, para que coincida con la zona afectada. Esto se consigue utilizando un colimador multiláminas. Las láminas, son de tungsteno, se mueven independientemente, una respecto de la otra, toman de formas complejas, para lograr formas de campos diferentes, asimétricos y simétricos. Una computadora, controla los dos sistemas, tanto del acelerador lineal, como del colimador multiláminas. Esto evita errores de sincronía para ambos sistemas, causados por posibles retardos en la comunicación. También asegura la sincronía entre la dosis entregada, y la posición del colimador multiláminas, entregando dosis complejas, requeridas para la realización de una terapia más compleja, como lo es la radioterapia de intensidad modulada, y la terapia de arco volumétrica modulada. Todas las bobinas de centrado del haz, son controladas digitalmente. Todas las posiciones mecánicas, toman su posición, automáticamente, a través de los parámetros almacenados en los call blocks. Todos estos parámetros, son almacenados digitalmente en un disco duro, lo cual da flexibilidad, para realizar un ajuste de calibración y servicio. Espacio libre El espacio libre, se refiere al espacio que queda entre el cabezal, y la mesa de tratamiento, debido a que existen protocolos específicos, y sistemas de fijación, para cada tratamiento, existe una combinación entre el extremo más bajo del cabezal de radiación, y el isocentro, unos 45 cm, y el diámetro del cabezal, de 62 cm. Un espacio libre amplio, alrededor del isocentro, significa un espacio suficiente para el acceso y colocación del paciente. Además ofrece libertad para utilizar los accesorios de fijación, e inmovilización. También ofrece la posibilidad de girar el gantry, entre uno y otro campo, de una manera segura, sin tener que mover al paciente. Finalmente, esto significa, técnicas de tratamiento eficaces, sin necesidad de utilizar más haces de radiación, de los necesarios.